Se al Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Alabemos con fe viva este panangélica. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Alabemos y demos gracias en todo momento. Al Santísimo Sacramento. Alabemos y demos gracias en todo momento. Al Santísimo Sacramento. Esta tarde nos reunimos en torno a Jesús en la Eucaristía. Cada una de nosotras tenemos en nuestro corazón diferentes intenciones, sentimientos, necesidades. En este momento colocamos todas ellas en el corazón de Jesús sacramentado. Las colocamos ahí, conscientes de que en este corazón, todo esto que nosotros traemos, será transformado por el amor de Jesús. Hoy, de una manera especial, pedimos por el aumento de vocaciones, sacerdotales, religiosas. Alabemos a Dios que nos adoramos. Alabemos a Dios que nos adoramos aquí, para que lo adoramos y unidas tengamos esta intención. El próximo jueves, el próximo domingo, estaremos celebrando la jornada internacional de oración por las vocaciones. Hoy, en este domingo, estaremos celebrando la jornada internacional de oración por las vocaciones. Hoy, ya nosotros nos disponemos a esta celebración, nos preparamos para ella, pidiendo intensamente al corazón de Jesús, que nos envíe a Dios que nos envíe a obreros, envíe a obreros para esta porción de su grey, para esta diócesis de viernes. A cada una de las siguientes invocaciones, vamos a responder, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Por tu grandeza, te alabamos, Señor. Por tu misericordia, te alabamos, Señor. Por tu bondad, te alabamos, Señor. Porque eres Padre, te alabamos, Señor. Por tu gran ternura, te alabamos, Señor. Por tu amor sin límites, te alabamos, Señor. Por tu creación, te alabamos, Señor. Por ser fuente de vida, te alabamos, Señor. Porque nos reúnes bajo la guía de un único pastor. Te alabamos, Señor. Porque no dejas de favorecernos con pastores que nos guíen. Te alabamos, Señor. En este momento, si alguno de nosotros quiere dirigir una oración de alabanza, también lo puede hacer y seguimos respondiendo, te alabamos, Señor. Por estar siempre presente en mi vida. Te alabamos, Señor. Por el don de mi vocación, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Por el pan nuestro de cada día Te alabamos, Señor No sé cuándo me siento y me levanto Lejos penetras mis pensamientos No sé cuándo me siento y me levanto Estas sendas te son familiares Cuando entro en lo pequeño estás ahí Pido al ángel amanecer para ir al otro lado del mar Y me encuentro ahí En tu mano Gracias por tus maravillas Pues tú me has ido tejiendo en lo secreto Y por qué me has escogido portentosamente Sigues paso a paso toda mi vida Si sendas te son familiares Me puedo ir lejos de ti Si cuando subo a la inmensidad Y cuando entro en lo pequeño estás ahí Si pido al ángel amanecer para ir al otro lado del mar Y me encuentro ahí Si me encuentro ahí De tu mano Y me encuentro ahí Si pido al ángel amanecer para ir al otro lado del mar ¡Suscríbete al ángel amanecer para ir al otro lado del mar Al levantar a Jesús! Al levantar a Jesús Dio a un ángel amanecer para ir al otro lado del mar Y se compadeció de él Porque era como rey a ser cantor Y estuvo en el ángel amanecer para ir al otro lado del mar Para que vaya a la población cercana Acompañados a las mujeres Él le respondió Desde el momento de los hijos Ellos le dijeron Habría que ir a la paz a todos los mensajes ordenados Para dar a sus menacuerdos Jesús le respondió ¿Cuántos padres van a suceder? ¡Vayan a ver! Después de los hijos Después de los hijos Después de los hijos Se acercaron Cinco padres y dos hijos Se acercaron Él, dentro de la familia Quiera acercar a todos los grupos Por el área de la vida Y la gente Se acercaron a todos los hijos De su pie y de su casa Entonces Se acercaron los cinco padres Y los dos pecados Y en la casa A todos los tracidos Provenció la religión Patiaron los padres Y los duele Pegaron a los dos hijos Para que los despedirían También Reparían los dos pecados De los hijos Todos Los dos que ponían En la casa Y se recogieron Todos los que vengan Y se recogieron Y se recogieron Y se recogieron Y se recogieron Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video